Vas muriendo en mi recuerdo y en verdad no es culpa mía Se confunde el sentimiento al sentir la lejanía Pues no basta el sufrimiento ni el dolor de las heridas Para hacer que las pasiones se conserven encendidas Falta el trato continuado y el sabor de las caricias Todas las pequeñas cosas que se viven Consigue los CDs de la colección Anivei Puedes encontrar los enlaces en la descripción de este vídeo